hola hola amigas y amigos bueno una cosita pues estoy aquí con perdón con el mismo patrón que el otro día el mismo picado picado el del flecado el mantoncillo de flamenca porque el otro día me quedé con las ganas de hacer en la parte de la son de las de las arañas hacer la araña abierta sin terminar para que quedara así en esta posición como el otro día trabajábamos en vertical pues no lo pudimos hacer y me quedé con las ganas digo bueno pues en este caso voy a trabajar en horizontal en horizontal o sea la parte del pie que va cosida o que es el final del remate de la labor en lugar de tenerla en vertical para ir trabajando luego aquí al filo los de las ondas la tengo en horizontal y haré un trocito vale para que os sirva de muestra eso está muy cerca y no tiene ni el zoom ni nada ahora decía no tiene ni el zoom sí que tenía el zoom puesto ahí hay que peleas vale entonces veis como podéis ver que tengo aquí el pie en horizontal este es el pie de inicio del otro día y aquí he hecho un pequeñito pie con lápiz chiquichiqui que queda justo a borde de lo que es atrás arañas en este caso nuestra referencia van a ser el trazado de lo que es la araña vale esta franja intermedia en esta ocasión la voy a omitir porque lo que realmente me interesa es que hagamos lo que es la zona vertical y luego la bajada para tener en cuenta los dos remates aunque si fuéramos trabajando a lo largo para hacer pues el metro 30 metro 40 o el metro 50 de largo de lo que es el picado este lado de aquí no tendría el borde vale pero para que quede rematado voy a hacerle borde a un lado y borde al otro lado y finalizaremos la labor aquí abajo una vez hayamos acabado lo que es la araña no haré la onda vamos a rematar esta puntilla por las arañas vale y así con este mismo picado tenemos más opciones entonces el otro día para hacerlo en vertical vale utilice 36 pares de bolillos en esta ocasión para hacerlo horizontal voy a utilizar 44 44 pares de bolillos porque porque miran aquí en el pie quiero que tener el guía luego un par que va aquí en el filo en el borde dos pares aquí en el centro para hacer una galería aquí y otra galería aquí y un par más de remate aquí en el filo del que iremos colgando los pares para hacer lo que es el torchón entonces yo para adelantar un poquito de faena y no irlos colgando a medida que vamos grabando sencillamente ya los he ubicado los he colocado aquí con los alfileres he colgado al hacerlo en abierto claro hay que colocar los pares dobles para que aquí me quede un par pues no puedo colgar solo dos bolillos tengo que colgar cuatro dos que me vengan para acá y dos que me vengan para el otro lado aquí lo mismo aquí va un par pero claro no puedo colgar solo dos bolillos tengo que colgar cuatro y los he dejado a ver que le voy a quitar zoom los he dejado ves aquí planitos y los de este lado porque voy a empezar a trabajar hacia la derecha los de este lado los he cogido así con alfileres de esta forma cuando tiras ya queda sostenido aquí queda sujeto ves no sé no se vienen es si no van bailando todos además tengo este mundillo circular que le he puesto con una especie de atril que hemos fabricado este fin de semana para que me quede a inclinado pero me ha quedado más inclinado de la cuenta pues mientras que lo arreglo no lo arreglo a ver que voy a cortar aquí un hilo del trapo mientras que lo arreglo no lo arreglo pues me quedan súper inclinados entonces le pongo alfiler para que no venza todo para abajo vale venga pues vamos a empezar entonces aquí tengo al borde del todo el par que me ha quedado como guía e iré trabajando con los otros padres entonces en esta ocasión si voy a dejar que caigan vale porque lo sé de ir trabajando los unos a continuación de los otros entonces ya postejo que caigan y tenso un poquito y por este lado ya me quedan sujetos entonces sin vueltas ni nada os iba le voy a dar una vueltita aunque luego al quitar el alfiler le voy a dar aquí dos vueltas y cogemos el primer par el que va a ver que os lo amplió siempre os vuelvo loco con tanto ampliar y reducir entonces doy dos vueltas y cojo el primer par que es el que va aquí al filo y hacemos cruz vuelta cruz vale este lo dejo aquí preparadito ahora me vengo al segundo que van a ser los de aquí del medio entonces como quiero que aquí haya una galería pues doy dos vueltas cruz vuelta cruz uno lo dejo aquí colgadito y cruz vuelta cruz dos seguiditos vale a ver aquí un alfiler largo de estos que me gustan aquí para que me sujete este par y ahora me voy a coger el del filo el del filo que me va a venir aquí y como quiero que me quede una galería pues dos vueltas al guía y cruz vuelta cruz ok entonces en esta posición que el guía lo tengo esta alfiler aquí que el el guía lo tengo hacia aquel lado vale hacia este lado sin acabar de cerrar ya tengo un alfiler puesto en el punto aquí voy a colgar ya dos pares que son los pares que me darán me vendrán uno hacia acá y otro hacia allá del torchón por tanto cogemos aquí nuestros padres yo a la hora de cerrar los recogerlos para de colgar los padres a los les pegó una sola pasada no voy y vengo para que aquí no quede súper gordo vale sino que quede más ligerito entonces cuelgo hay un par eso sí ya son pares sencillos pares normales o sea como cuelgo dos pares pues juego cuatro pares de cuatro bolillos vale los alargo un poquito ok y para cogerlos voy a el par a los pares que acabo de meter los voy a trabajar como si cada dos fuera un bolillo vale o sea hago lo que yo llamo uno por dos un par suelto por dos juntos y nada hacemos normal cruz vuelta y cruz y estos dos pares ya los tenemos aquí dentro ya tenemos estos dos pares aquí metidos de los voy a apartar un poquito pero que no se me mezclen con los del lado izquierdo y subo hacia arriba entonces para subir hacia arriba aquí podéis dar una vuelta o no yo en este caso no la voy a dar cojo el primero cruz vuelta cruz que es el que va recto ahora me vienen los dos del centro que van con galería 12 al día cruz vuelta cruz al uno y cruz vuelta cruz al otro que van juntitos vale a ver esto de los alfileres voy a apartar un poquito de aquí que me molesta ahora voy a coger el del filo el del filo una y dos para que me llegue al puntito y una y dos para la galería cruz vuelta y cruz perfecto vamos a un alfiler y lo vamos a poner aquí que queréis hacerlo bajo cuatro pues ningún problema a ver que lo aumentamos si queréis hacerlo bajo cuatro que quede más recto lo ponéis bajo los dos pares ahí vale entonces aquí os queda recto del todo yo me gusta el piquito que sale entonces lo pongo bajo dos normal hay lo pongo bastante inclinado porque os he dicho que el mundillo está muy inclinado es para que si lo pongo recto lo mismo se me viene y se me cae el hilo para antes perdón entonces para que aquí me quede un poquito redondico una dos vueltas para que me borde el alfiler y al que va recto nada entonces cruz vuelta cruz venga este ya lo subimos bien para arriba aquí arriba pues se ha apartado el alfiletero es porque aquí arriba es donde quiero que me quede el par del filo que tira hacia arriba ahora bajo al primer parte me va recto pues dos vueltas al día para que me haga la galería cruz vuelta cruz 1 y ahora voy a ir colocando muy bien los alfileres el siguiente ni vueltas ni nada cruz vuelta cruz 2 y colocamos aquí para que me sujete luego ya que estarán colocados ya estará ahora una dos vueltas al día para hacer guía con este del filo y cruz vuelta cruz muy bien y colocamos nuestro alfiler en el siguiente puntito ahí está entonces aquí nuevamente me pide que le cuelgue dos padres pues eso es lo que haremos le colgaremos dos padres venga a verse bien si pues vamos a colgar aquí entonces este par de aquí es el de recto el que cae recto aquí vale pues vamos como antes uy que lo pinchado demasiado a ver si luego me va a vencer a sacamos un poquito de hilo ahí muy bien un par y sacamos un poquito de hilo al siguiente par y esa será la forma de iniciar la labor hasta que llegamos a las esquinas en las esquinas bajaremos a un lado y al otro y ya tendremos también en el interior todos los pares metidos también podríamos haber empezado por esta esquina de aquí haber tirado hacia allá y haber venido hacia hacia acá que es lo que haríamos normalmente para hacer esta labor a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo vale ahora estos dos pares como uno y este pues es el día hacemos cruz vuelta cruz estos dos padres ya hay separaditos vamos a colocar un alfiler citó para que no nos vayan rodando ni vueltas ni nada cruz vuelta cruz cogemos el primer par ahora el segundo que va recto tengo que hacer galería dos vueltas al guía vale cruz vuelta cruz el siguiente nada porque va juntito al otro cruz vuelta cruz y para el del filo dos vueltas al guía porque aquí quiero una galería y dos vueltas al del filo para alargarlo ahí y cruz vuelta cruz perfecto un alfiler lo colocamos aquí para que no me venza pensamos un poquito damos dos vueltas al día y ninguna al otro y cruz vuelta cruz y este lo llevamos hacia arriba hacia arriba que nos quede ahí bien subidito para que eso no se nos abra demasiado ahora vamos a hacer galería pues dos vueltas al guía nada al otro cruz vuelta cruz y lo llevamos así rectito para acá vale para que nos quede ahí rectito el siguiente nada cruz vuelta cruz y rectito ahí al lado del otro y lo vamos llevando hacia donde queremos que vaya yendo la línea dos vueltas al guía porque nos toca galería y cruz vuelta cruz y nuevamente colgamos un alfiler aquí ok y ahora este es nuestro guía esto lo ponemos aquí colgamos dos pares más y esto es lo que tenemos que ir haciendo todo el rato todo el rato todo el rato vale vamos avanzando 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 hasta llegar a las esquinas y luego ya bajamos e iniciamos la labor entonces yo voy a adelantar un poquito para que no se haga súper largo pero fijaros qué limpio qué bonito nos va quedando el inicio entonces cuando vengamos hacia este lado tener en cuenta que aquí ya tenemos arriba el alfiler en el puntito de arriba por lo tanto este este par de aquí a ver hay este par de aquí de arriba es el que nos va a hacer el guía por eso los he colocado así ordenaditos daremos dos vueltas para que aquí ya rodeemos el alfiler bueno dos no perdón vamos a dar una sola porque cuando iniciamos aquí ya le di dos entonces vamos a dar una vueltita cogemos el primer par hacemos galería mira y si no os lo voy a mostrar os lo voy a mostrar a ver este como siempre que guardo un guía para no perderme lo embolico veis en un alfiler para no despistar porque ahora dentro de nada tengo que ir a hacer prácticas de coche esto los vamos a apartar un poquito para acá para que no nos molesten y así os indicó cómo iniciar hacia el otro lado vale aunque es muy facilito ya sabéis hacerlo entonces aquí tenemos este par es el de abajo de la línea estos dos los del centro y este el del filo de arriba entonces vamos a soltarlos y luego ya pues los volvería a coger vale pero lo suelto y así os muestro cómo hacerlo sobre todo es importante que no se os mezclen porque tenemos nos tiene que quedar rectito como aquí en este lado venga aquí tengo mi guía he dicho le voy a dar solo una vueltita porque antes le di dos y cogemos el primer par cruz vuelta cruz este ya lo ponemos ahí arribota 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 lo más arriba que podáis para que os quede bien rectito tenemos aquí el guía a la nos toca galería pues dos vueltas al día cruz vuelta cruz al primero que va recto lo ponemos ahí bien rectito al segundo que va recto cruz vuelta cruz lo ponemos ahí bien rectito ahí y ahora nos toca coger el de abajo y este lleva galería pues dos vueltas cruz vuelta cruz y ya tenemos aquí colocado nuestro alfiler el alfiler de antes vale pero ahora vamos a voltearlo así porque el alfiler nos había quedado al otro lado mira para que os pongo el zoom el alfiler nos había quedado a este lado del hilo pues ahora vamos a pasar el hilo alrededor y aquí ya podemos colgar los dos pares hacia este lado vale y así sucesivamente vamos haciendo como hemos hecho antes este alfiler de aquí luego cuando lo quitemos porque sólo esté esté de aquí sólo estaba sosteniendo hilos y si os fijáis lo que hace es levantar la hebrita pues yo le quito porque ya lo puedo quitar y estoy ahora ya ves nos queda rectito perfecto no se sabe que hemos iniciado desde aquí os dais cuenta pues sería un inicio limpito limpito pues lo dicho vamos colgando pares y volvemos hacia allá hacia allá o trabajamos por el otro lado como queráis ahora en este momento como los pares de la derecha los tengo bien sujetitos casi casi que voy a ir metiendo por la izquierda hasta llegar a la esquina y ya voy a empezar por aquí por aquí por aquí porque como sabéis me gusta no sé por qué me gusta más iniciar en diagonal de izquierda a derecha pero bueno que podríamos hacerlo por los dos lados pero bueno vamos a hacerlo de izquierda a derecha pues venga continúo colgando hilos y ahora nos vemos cuando ya hagamos lo que es la bajada de los laterales para iniciar el torchón pero que hay que hacerlo normal y corriente como siempre pues venga nos vemos ahorita mismo un besazo